ok vídeo número 16 del curso de php seguimos adelante ahora regresemos al listado presionamos en el botón en el enlace retornar e ingresemos a la sección de tipos de variables la sección número 5 damos clic ahí encima de qué se trata esto vale en la parte superior permítame en un segundo en la parte superior dice los nombres de variables comienzan con el carácter de moneda con el signo dólar y son sensibles a mayúsculas y minúsculas no así las palabras claves del lenguaje las palabras claves del lenguaje como if else for switch class public function etcétera etcétera se pueden escribir en cualquier variación digamos tipográfica ya veremos cómo es esto inclusive ya se explique se ha explicado antes en el caso del y feliz lo podemos escribir así así o la primera en mayúscula la efe minúscula diferentes formas vale listo en php no es necesario definir el tipo de dato que almacena una variable antes de utilizarla listo las mismas se crean en el momento de emplearlas las variables se declaran cuando se le asigna un valor como se ve en estos casos de ejemplo a la variable día ese nombre de variable significativo si está representando el número de un día ok dice se declara una variable de tipo íntegro sea implícitamente el valor 24 es un entero por eso de síntegro por el hecho de que la literal el valor en sí es un número entero sueldo se declara como variable double listo para representar números con decimales 758 punto 43 luego está la variable nombre le asignamos juan ahí ya es de tipo string y para el siguiente caso a ver dice dice lo siguiente existe creo que ahí se equivocaron les falta una s le asignamos el valor true por lo tanto es un valor lógico o booleano bien listo también podemos hacer notar que para disponer comentarios de línea debemos utilizar dos caracteres todo esto que tenemos aquí frente a cada declaración de variable son comentarios y el intérprete de php los omite no los considera son básicamente para documentar guiar al programador en lo que sea escrito en el código generalmente el código bien escrito que sea legible que siga reglas claras no necesita tantos comentarios hay excepciones sí pero no suele ser digamos eh necesario cuando se escribe código de manera profesional listo solamente se documentan las clases para generar documentación para desarrolladores eso como un paréntesis para la impresión de variables utilizaremos inicialmente el comando eco eco en español un programa completo que inicializa y muestra el contenido de cuatro variables de distinto tipo es lo que viene aquí en seguida en este archivo página 1 punto php vale entonces básicamente se declaran cuatro variables día sueldo nombre existe y se muestra en pantalla el valor de cada una de esas variables indicando el tipo de dato antes de su impresión impresión listo listo podríamos replicar este ejemplo si este mismo código vale entonces copio esto al portapapeles control c nos vamos a repel este código ya está en el repositorio desde el ejercicio anterior listo nos vamos aquí my repels php esenciales aquí creamos un nuevo perdón aquí creamos un nuevo archivo php de tipo php webserver vale entonces vamos a llamar a esto php perdón demo 0 5 0 1 tipo variables creamos ese repel y ahí pegaremos el código que está en la página este código lo pegamos aquí vale y damos clic en este botón en el botón run en el botón run entonces que va a aparecer en pantalla veinticuatro veinticuatro es un número entero siete siete cincuenta y ocho punto cuarenta y tres también este número es double es un número de punto flotante luego está juan es una cadena de caracteres y tiene el tipo de dato string el último caso es un boolean observemos que en lugar de que se imprima el valor true se imprime uno ahí bien listo ese sería ese caso y hay un problema resuelto que es muy parecido al anterior lo podríamos replicar a ver entonces quiero mirar algo antes antes algo aquí en repel y te quiero mirar a ver si existe la forma de indicarle que este no sea el archivo inicial a ver database markdown console secrets para no estar creando tantos archivos threads esto de git como se inicializa bueno no hay forma de conectarlo con ring enter github users commit ah bueno podríamos agregar una cuenta de github y puede quedar más práctico pero lo que me preocupa es a ver puedo hacer un vídeo de configuración se me ocurre lo siguiente a ver voy a preguntarle algo a chat gpt permítame en un segundo a ver eh estoy creando el nuevo chat voy a dejarlo por aquí al principio voy a preguntarle aquí como indicarle a repelit el archivo php a ejecutar dice eh abre tu proyecto repel listo ya está abierto busca el archivo que deseas ejecutar si el archivo tiene nombre diferente cámbialo a index.php haz clic en run dice si tu archivo php depende de otros archivos asegúrate de que estén incluidos en tu proyecto vale o sea que eh parece que siempre se toma como punto de entrada el archivo index.php en el siguiente vídeo eh voy a hacer algo para lograr esa configuración entonces a ver si si evitamos la creación de tantos servidores de php ahí en repel y nos puede ser mucho más práctico bien ¡Gracias!